Bueno, pues ahora continuamos con las intervenciones de los coordinadores regionales y del núcleo y también de invitados que se encuentran distribuidos en diferentes países de estos tres, cuatro continentes. A continuación, por favor, tenemos como primera intervención a la invitada muy especial, Catalina Nicue, desde Madrid. Ella es la primera mujer de raza negra en convertirse en concejala del Ayuntamiento de Getafe, aquí en Madrid, en la capital de España. Es una líder histórica de relaciones humanas, activista del movimiento negro en España y defensora de las minorías étnicas en las comunidades residentes de inmigrantes en territorio español. Solicito para todos ustedes y para todos los que nos están mirando en las redes sociales, un caluroso fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Me llamo Catalina Nicue. Un poquito más alto. Me llamo Catalina Nicue, vengo de Getafe, mis orígenes son de Guinea Ecuatorial y estamos aquí hoy para hablar del tema este que nos interesa a todos. Como han dicho antes, yo soy ex consejal del Ayuntamiento de Getafe por Izquierda Unida. Ahora represento un partido que se llama Partido de los Ciudadanos Diversos y queremos implantarnos por toda España. Ya nos hemos representado tres veces en las elecciones pasadas y no hemos conseguido suficientes votos para tener un escaño, teniendo en cuenta la ley electoral que tenemos aquí en España. Y lo segundo, como generador del mundo que soy, y tenemos poco tiempo, es lo que me preocupa porque tengo cinco minutos de lo que tengo que hablar y no creo que voy a ser capaz de resumirlo en cinco minutos. Entonces, como han leído el manifiesto, nosotros estamos de acuerdo para buscar nuestro sitio político aquí en España. Cuando estuve en Izquierda Unida siempre nos han utilizado para coger nuestros votos. No nos consideran como tal para estar ahí. Y solamente cuentan con nosotros en el momento de las elecciones. Ponernos en la lista para luego, después de las elecciones, y si sales, pues empezar con los problemas, que si no sé qué, que si no sé qué, simplemente porque ya han conseguido su objetivo, que era conseguir los votos y luego echarte fuera. Y ahora, precisamente, Oscar y yo, estamos muy de acuerdo de que el proyecto este que está sacando, lo que hay en el mundo, tenemos que llevarlo a cabo. No sé cómo voy de tiempo, Oscar. Sí, sí. No se preocupe. Aquí el hombre se organiza el tiempo. Y estamos aquí hoy para planificar nuestra, para ver de qué manera podemos organizarnos para presentarnos una candidatura. Esperamos que eso salga y esperamos la colaboración de todos y todas, cada una donde esté, tiene que trabajar cada uno donde esté. Y cada uno tendrá que decir si está interesado o no en el proyecto. Así que cualquiera que va a querer estar en la lista o lo que sea, puede decirlo a Oscar y Oscar ya lo comentaremos. Y para terminar, voy a terminar con la frase que me ha gustado del manifiesto que ha leído la niña aquí, que lo he subrayado aquí, que me ha gustado, que dice, que los ciudadanos del mundo es un verdadero instrumento, un verdadero instrumento que sirve a los millones de ciudadanos y ciudadanas en el mundo para recuperar nuestro verdadero protagonismo ciudadano y popular y ciudadanía. Que eso es la pelea que hemos tenido siempre antes de que somos ciudadanos y somos ciudadanía y queremos disfrutar nuestro derecho como ciudadanía, no como siempre extranjero. Así que, y recuperar nuestro verdadero protagonismo ciudadano y popular. Negarlos por siempre, sobre todo en los derechos políticos, por las democracias de los diferentes países. Esos países que dicen que son democráticos. Nada más. Gracias. La izquierda unida le hizo una cantidad de cosas y a los seis meses de ser elegida, en definitiva le sacó del Parlamento por sus, yo siempre digo, por sus tres pecados. Ser negra. Claro, claro. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Ser mujer. Sí, eso es lo que yo les acusé. Y ser migrante. Estituida. Estituida. Entonces, ese es el problema. Yo creo que tenemos que tener conciencia, porque tal como en este caso se da, vienen ocurriendo los hechos con los nueve millones de extranjeros que vivimos aquí. Que en los hechos, los derechos políticos no son negados. Nada más y gracias. 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 Gracias.